Noticia Michoacán, pioneros en la información. Me gustan todos los climas. Yo, se hace frío, qué bueno que hace frío, bendito sea Dios. Se hace calor, calorcito sabroso. Y cuando hace lluvia, yo soy de las gentes que cuando hace lluvia me salgo a mojarme para recordar cuando era niño. Yo creo que todos los, cuando fuimos niños, cuando llovía nos mojábamos. Entonces, soy una gente positiva. Cuando me preguntan cómo estás, al 100 y mejorando. Hay que darle siempre buena cara a la vida, a la alegría, a lo que nos da Dios. Estos días maravillosos. Irte a las 6 de la tarde a la orilla de la laguna a ver la cantidad de garzas que llegan, de patos, que llegan de distintos lados de donde van a comer. Y a las 6 de la tarde es ver un atardecer precioso a la orilla de la laguna. Subirte a las 8 de la mañana a la crucita para ver y contemplar este majestuoso municipio que tenemos, que es Acapu, que amo y que nunca he salido de aquí. NM Noticias, pioneros en la información.